Buenas cabros, sean todos bienvenidos a este nuevo video que vamos a hacer el día de hoy Bueno cabros, que vamos a jugar lo que se llama MutiHakeSafe Bueno, no soy muy bueno para el inglés Pero, weón, que mierda la cara de ese culiado que está ahí al fondo en el nombre del juego Ah, ya veo, ya Bueno, en que consiste este juego Que el weón tiene que hacer caca, weón Si, voy hablando de hacer caca, weón Estuve en el baño con media hora, weón Y sin masturperme Ahhhhh, ya veo No, eh, jeje Estuve cagando, así que creo que estuvo Eh, estuve pensando mientras cargaba y dije, weón, voy a buscar un juego que se pueda cagar Y, si, lo encontré, jeje Si, puse en Google, eh El juego, ah, ya, ya, callao Vamos a empezar a jugar Eh, ya, estos son los controles Tres, ASD W Jump Y la cámara Buu, ya La mao Daré A ver Dice que tengo cero monedas No puedo comprar nada Ah, claro, no tengo nada No tengo nada Y la mao Entre más fuerte Pıt Uuuh, abajo El couhan Que mierda la cara Que mierda los co WHO Que chucha, weón Porque la gente muere No entendí No entendí mucho Bueno, vamos a darle de nuevo Ay, la mago A ver, ya, con toda la fuerza Toma, concha tu madre Oh, headshot Oh, tranquilo el culiado Pero mire, que chucha, weón Oh, que mierda el juego, weón Y ahí quedan los culiados Mira la cara Mira la cara de ese negro culiado que está ahí Que chucha, weón Ya a ver Uy, mira, tengo monedas Ay, tengo monedas Ya lo vamos a juntar hartas para que compremos, eh Ya, ají, con ají Y un poquito hamburguesa No sé qué mierda Servirá a comprar todas esas cagadas Oh, la he amado Toma Pero por qué la gente muere, weón Y corren así como Oh, 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 oh La mago, no entendí nada Voy a comprar choclitos, eh Oh, una caquita con choclitos, weón No me imagino si esta hueá sale con choclitos, weón Oh, si sale con choclitos Me pidió un pájaro, weón Que mierda ¿Por qué se cae la gente ahí, weón? Uy, que mierda, loco ¿En serio? Que esta muerto ese tipo y, weón, maté al pájaro Yo me he hecho que eso fue lo mejor Ya compremos harta, weón, no más Para que salga la caca terrible de grande, ¿no? Ya, a ver Ah, dejemos la caca nomás Ah, literalmente dejemos la caca What the fuck Ah, ya veo Weón, murió cualquier gente, weón Oye, las caras de los hueones, la cago What the fuck Oh, en el auto Oh, empezó a romper la gente, weón Que chucha Uy, que estúpida, mira Oh, voy a correr pa allá, conchito Ay, que hola caga, weón Literalmente está quedando la caga, loco Ya, vamos a jugar la última Weón, le queda la cara ese tipo Que chucha Toma, culiao Transantiago y mierda Cuando funcionó la caga, conchito, mare Ay, la ma Qué chucha, weón Ay, qué asco Ay, qué horrible Ya, vamos a poner de jugar esta mierda, weón No puedo hacer nada más Ay, qué paja, weón Bueno, cabros, espero que les haya gustado este video Si esta vez no lo hice con cámara Porque me dio paja, la verdad Así que, bueno Ya que creo que el otro video Sí lo voy a tener con Eh, soslal Así que, eso ¡Ahí! Cuídense, cabros Que estén bien Eh No olviden dar like Suscribirse Y obviamente comentar Si les gustó el video Así que, eso, cabros Nos vemos Lemao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!